hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este su canal yo celebro los vídeos chicos y a continuación les traigo un vídeo en el cual me han estado pidiendo en los vídeos anteriores me dijeron que cómo podían quitar las marcas de agua de los editores de vídeo o de los vídeos o de las fotos que ustedes querían pues para eso chicos les traigo este nuevo programa que se llama hit pow que nos va a poder permitir como su nombre lo dice quitar marcas de agua de vídeos y de fotos de una manera muy sencilla rápida y en unos solos pocos clics en los anteriores vídeos me regañaron ustedes y me dijeron que no les había dicho cómo instalarlo así que lo primero que tenemos que hacer es en nuestro navegador colocar hitpaw escribir la palabra hitpaw punto es y nos va a dar esta la primera opción que es oficial le vamos a dar clic aquí ok aquí tenemos muchísimos programas de esta marca que nos van a poder permitir hacer varias cosas le vamos a dar clic aquí donde dice quitar marca de agua y le vamos a dar donde dice prueba lo gratis porque porque lo van a poder probar gratis lo van a poder instalar etcétera vale lo van a guardar y una vez guardado les va a quedar este pequeño exe lo vamos a instalar dando doble clic le vamos a dar que si los permisos vamos a darle aquí en el leído y aceptado el contrato de licencia y le vamos a dar en instalar sale muy bien chicos ya ha terminado de instalar no ha tardado nada nada en instalarse una vez que ya nos ha instalado nos aparecerá esta ventanita y nos dejará un acceso directo en la parte de aquí que dice hitpad watermark remover vamos a darle dos clics para abrir el programa y como pueden ver aquí ya tenemos nuestra interfaz muy bien chicos ya se nos abrió nuestro programa vamos a hacer un poquito grande el programa aquí tenemos dos opciones quitar marca de agua de vídeo y quitar marca de agua de imagen vamos a utilizar la primera que es quitar marca de agua de imagen vamos a seleccionar un archivo nuestra imagen abrir como pueden ver ya cargó nuestra imagen aquí y aquí tenemos la marca de agua tenemos diferentes opciones para quitar la marca de agua de una imagen vamos a empezar con el modo de pincel nosotros podemos ir seleccionando con el pincel la marca de agua y queremos que sea de manera más sencilla con control z también podemos regresar al estado anterior en el cual nosotros hemos estado trabajando y tenemos la marca por puntos la cual nosotros vamos a trabajar con diferentes puntos para poder quitar la mar la marca de agua si es de diferente tamaño o la marca triangular rectangular que seleccione una parte de la imagen en este caso voy a utilizar la rectangular y tenemos tres opciones relleno suave que nos va a permitir rellenar donde estaba la marca de agua relleno de bordes donde nos va a permitir rellenar los bordes de la marca de agua o en la reparación de texturas que nos va a permitir digamos hacer como una especie de reparación de la textura de la imagen donde estaba la marca de agua vamos a darle en quitar ahora y como pueden ver hace una reparación mediante la imagen donde estaba la marca de agua vamos a darle click donde dice exportar listo ya sea exportado muy bien abro mi carpeta voy a abrir mi imagen con marca de agua visualizar foto de windows está y mi mar y mi imagen sin marca de agua aquí está la comparación antes y después ahora vamos a utilizar la opción de quitar marca de agua de vídeo nuevamente le damos clic en seleccionar archivo seleccionamos nuestro vídeo abrir y como pueden ver aquí tenemos una línea de trabajo aquí está nuestra línea del tiempo donde nosotros vamos a poder seleccionar valga la redundancia selecciones de tiempo donde vamos a poder trabajar con la línea del tiempo para cambiar la marca de agua selecciono mi marca de agua en este caso yo voy a seleccionar todo el vídeo para que elimine la marca de agua de todo el vídeo solamente necesito una selección pero ustedes si tienen un vídeo con diferentes marcas de agua lo van a poder hacer le voy a dar donde dice clic en quitar y exportar aquí va a empezar a trabajar quitando la marca de agua así que vamos a esperar a que termine y listo chicos ha terminado de exportar nuestro vídeo no ha tardado absolutamente nada así que vamos a darle en abrir nuestra carpetita vamos a abrir nuestra carpetita con nuestro vídeo vamos a primero poner el vídeo de antes así se ve el vídeo con la marca disculpa y vamos a ver el vídeo sin marca como pueden ver ya no está la marca ahora bien para quitar estos poquitos selección de donde estaba la marca podemos utilizar corre un corrección de colores para poder eliminar esos pequeños surcos y básicamente tendremos eliminados ya nuestras marcas de agua chicos recuerden que abajo en la descripción estará el link para que puedan ir a descargar hitpau este también estará el link para que puedan ver más noticias acerca de los diferentes programas que tiene la banda de hitpau nuevamente chicos muchas gracias por su apoyo yo soy el héroe de los vídeos chicos y nos vemos hasta la próxima chicos bye